¿Qué es la declaración de la renta? ¿Qué es la declaración de la renta? ¿Qué es la declaración de la renta? La propia existencia de esta deducción reconoce la importancia capital de ese papel exclusivo premiando su sustento económico por el común de los gobernados. ¿Qué es la declaración de la renta? ¿Qué es la declaración de la renta? ¿Qué es la declaración de la renta? La renta también recoge de la misma forma la reducción en los rendimientos de trabajo de nuestra tributación por las cuotas satisfechas a los sindicatos equiparando así tal deducción a las aportaciones por ejemplo obligatorias de los profesionales a sus respectivos colegios que sin realizarla no pueden llegar a ejercer como los abogados que estamos en el régimen de la mutua alternativo al de los trabajadores autónomos. Es decir, como algo imprescindible para trabajar, por tanto, como algo imprescindible para la generación de renta. Así el artículo 19 de la ley del impuesto de la renta recoge estas deducciones sobre las rentas del trabajo por la aportación a las cuotas de sindicatos de estos sindicatos estatales. Por tanto, vemos como la declaración de la renta no hace sino que llevar al terreno tributario el reflejo de la realidad política de que tenemos unos sindicatos de estado y unos partidos de estado. Ni los sindicatos son de los trabajadores ni los partidos políticos son de la sociedad civil, de los gobernados, sino que son auténticos tentáculos que salen de arriba abajo del poder hacia los gobernados y los trabajadores convirtiéndose en un vehículo imprescindible para la articulación de la partidocracia. De tal manera que se premia tributariamente a quien contribuye a esa labor capital o a esa función capital que el actual ordenamiento les confiere. Por tanto, y este podía ser el resumen, la perpetuación de los partidos y sindicatos en el estado como bien deseado por un poder único e inseparado tiene su reflejo de trascendencia en las obligaciones tributarias de los ciudadanos premiando o castigando su grado de participación e integración pacífica en el sistema. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!